... Nos toca ya clausurar esta tercera cumbre de mujeres juristas. Lamentablemente la tenemos que clausurar con la noticia de otra muerte más. Esta mañana teníamos una en Pontevedra y ahora acabamos de tener noticia de otra en Fuengirola. Quería informaros de dos acciones que hemos implementado en el colegio. Dos acciones muy concretas. Un plan de igualdad, aunque ya sabéis que al principio la normativa no obliga al colegio a hacerlo, porque no tenemos el número de trabajadores que nos obligaría, sí que entendimos y ya lo dijimos en su momento que deberíamos ser ejemplo en esto. Y pensamos en desarrollar, pensar y desarrollar datos y medidas que ya están en marcha. Hay 174 empleados de los que 76 son hombres y 98 mujeres. Eso quiere decir que se facilita el equilibrio desde el reclutamiento y la selección, pero también durante el desarrollo de la carrera laboral y profesional. Aquí los hombres y mujeres promocionan por igual y cobran por igual en base a criterios objetivos. Esta es la primera acción. La segunda es un programa educativo de igualdad de género y de no discriminación. El proyecto ha terminado en una magnífica campaña sobre violencia de género y su detección precoz, destinada a informar a los jóvenes, a las chicas y a los chicos jóvenes, sobre las primeras manifestaciones del maltrato, sobre el control por el móvil, sobre esto que nos han estado contando y que nos ha alarmado tanto. Y sobre todo del nivel de tolerancia que tienen algunas de estas jóvenes o las jóvenes a esas primeras manifestaciones del maltrato. Y me toca clausurar. Ya sé que sí. Y además lo quiero hacer con Soledad, con nuestra musa. Soledad escribió su último artículo en El País el 26 de octubre de 2014, bastante antes de fallecer. Ese artículo se llamaba Violencia sobre la mujer. ¿Cuántas muertes llevamos? Ahí ella escribía estas líneas con la fraqueza y la claridad y la contundencia que la caracterizaba. Yo quiero que hagamos todas nuestras. Como fiscal que por su destino profesional está colocada en un lugar privilegiado para observar esta faceta de nuestra realidad social, hago hincapié en que lo único que nos falta para que veamos los frutos de nuestra reacción legal y social es tiempo. La carrera es de fondo y con obstáculos, pero con una meta. Lograr acabar con esta grave enfermedad social. Y con estas palabras de Soledad que nos da la clave, que nos ha de guiar, nos corresponde a todos con una labor diaria y constante, sin desánimos ni excusas, vamos a lo que es una tradición también de esta cumbre, que es la lectura del manifiesto. Este año tenemos la suerte, y también la tiene él, de leer nuestro manifiesto, el diputado bibliotecario José Manuel Pradas. Con carácter previo, y tengo que manifestaros una cosa, fruto de una investigación que estamos haciendo en el colegio, pues descubrimos a una colegiada todavía viva que tiene 95 años. María Luisa Suárez Roldán nació en Madrid en 1920. Acabada la guerra civil, ingresa en la Universidad Central, accediendo a la Facultad de Derecho como alumna libre. Ingresa en 1954 en el Partido Comunista de España, participando en la lucha contra la dictadura con el núcleo ya constituido de abogados comunistas. En el año 1965 decide abrir un despacho de abogados para defender a los trabajadores. Fue pionera de los letrados laboralistas de Madrid. Y a continuación paso a leeros las palabras que nos ha enviado. Me ha emocionado profundamente haber tenido conocimiento que el Ilustre Colegio de Madrid va a celebrar la tercera cumbre de mujeres juristas, al tiempo que me impulsa a unirme con todo mi entusiasmo al referido evento. En primer lugar, me alegra profundamente pensar que el colegio está dirigido por una mujer, doña Sonia Gúmper Melgosa. Mis limitaciones físicas hacen que solamente pueda enviar saludos y alegrías. Efectivamente, los hombres deben cooperar en abordar la consecución de esa añorada igualdad de género. Sin embargo, tengo la esperanza que con el paso del tiempo y la educación adecuada recibida desde la infancia, el hombre vaya cediendo algo de su poder porque comprenda que ello es un deber ineludible. Con esta esperanza, doy por término a mi modesta participación en esta tercera cumbre de mujeres juristas. Sin más disquisiciones, envío un cordial saludo a María Leisa Suárez. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante la persistencia en la situación de desigualdad de la mujer en la sociedad y la imprescindible necesidad de erradicar cualquier trato discriminatorio por razón de género, extrae las siguientes conclusiones. Primera, la mujer accede a puestos de responsabilidad con mayor esfuerzo, compromiso y dedicación, ya que a pesar de los avances conseguidos hay que trabajar más que un hombre para acceder al mismo puesto. En la carrera judicial, los ascensos se realizan mediante nombramientos no reglados, es decir, por designación. En el caso de los altos directivos de empresas, son elegidos por quienes forman ya parte de la dirección cuya mayoría son hombres. Segunda, en España, las dificultades son mayores que en otros países europeos, donde no hay excesiva dificultad para acceder a puestos directivos intermedios. Sin embargo, para acceder a puestos de primer nivel en organizaciones internacionales, los obstáculos se equiparan a los españoles. Tercera, a pesar de que no hay diferencia en la gestión del trabajo que realiza la mujer, a medida que va ascendiendo a puestos de alta dirección, encuentra que los hombres son valorados por su potencial y las mujeres en base a resultados demostrados. Las mujeres deben recibir más apoyo dentro de los equipos, puesto que es necesaria la diversidad para ofrecer más riqueza en el trabajo diario. Las mujeres no pueden pagar un precio por tener hijos, pero la realidad es que son ellas a quienes más afecta la conciliación de la vida familiar y laboral. Cuarta, el porcentaje de mujeres socias en los grandes despachos es de un 15,70% en una profesión donde ellas obtienen mejores expedientes académicos. Esto significa que las mujeres en la abogacía tienen que hacer un sobreesfuerzo, ya que la desigualdad afecta a su carrera profesional. Los planes de igualdad, tal y como están concebidos, parece que no funcionan. Hay tres problemas básicos que deben ser abordados de manera previa o paralela a la conciliación en los despachos de abogados. Existe un problema en cuanto a la carga de trabajo. También un problema estructural orientado a la base social española para implantar la flexibilidad laboral. Y, finalmente, no está bien valorado el trabajo de abogados y abogadas. Las organizaciones profesionales juegan un papel importante a la hora de realizar políticas de igualdad para sus asociados y asociadas. Las políticas de igualdad deben ir dirigidas tanto a mujeres como a hombres. Quinta, en materia de lenguaje jurídico, España está a la cola de la mayoría de los países, incluidos los de Latinoamérica, que llevan trabajando en estas cuestiones más tiempo que nosotros. El derecho a comprender, por parte de los ciudadanos, requiere mayores esfuerzos de las instituciones judiciales. Se debería profundizar en la redacción de las resoluciones, ya que en muchas ocasiones utilizan un vocabulario encapsulado, con términos sustituibles y que dificultan enormemente la comprensión. Los legisladores entienden que la utilización del masculino en el lenguaje jurídico tiene que ver con su origen, con la antropología de las palabras. Fijan la palabra que entienden más correcta, con independencia de que se trate de un interesado o de un demandante. La conclusión a la que llegan es que lo sexista no es tanto el lenguaje en sí como realmente el mensaje, en la medida en que se intenta redactar utilizando el término más adecuado, con independencia de que sea de género masculino o femenino. Esto no significa que se alcance dicho objetivo. El lenguaje sexista no tiene que ver con el sexo, sino con el abuso de poder, como es la violación o la violencia de género. El lenguaje sexista consigue convertir a las mujeres en audiencia cautiva. La exclusión y la autoexclusión sociolingüística conducen a una menor autoestima y a una carencia de la confianza necesaria para el liderazgo. Sexta. La igualdad debe sentirse, no pensarse. La educación de los jóvenes, tanto en los centros educativos como en casa, además de la información que reciben a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, debe ser íntegramente igualitaria. Séptima. Muchas situaciones de violencia se producen o agravan por el hecho de ser mujer. La desigualdad entre hombres y mujeres se percibe en menor medida entre los adolescentes y jóvenes que entre la población adulta. De igual forma, en cuanto a las situaciones de violencia, a los adolescentes y jóvenes tienen una percepción menor que los adultos. Y todo ello a pesar de que el número de órdenes de protección establecidas ha aumentado notablemente entre las mujeres menores de 18 años. Las nuevas tecnologías deben asumir un papel protagonista en favor de la igualdad de género y para solucionar este problema de falta de percepción real de la desigualdad y la violencia, y desde la concienciación y la denuncia de las situaciones creadas. Finalmente, y como una mención especial de un aspecto que quizá no se haya desarrollado aquí en su plenitud, queremos hacer, como digo, una mención especial y aprovechar esta oportunidad para lanzar un alegato en favor de la protección de género en la actual crisis de la emigración que se ha convertido en una crisis humanitaria, en favor de las mujeres migrantes en general, muchas de ellas embarazadas, y en favor de las mujeres que no pueden ejercer legítimamente el derecho de asilo reconocido por las normas internacionales. Muchísimas gracias a todos. Gracias.